Juntas y Revueltas, show musical que lo conforman Susana Zabaleta y Regina Orozco tendrán una invitada especial, la extrovertida y singular Laura León. Y si no se lo imagina, aquí le tenemos una probadita de cómo sonarían la Zabaleta y la Tesorito Juntas. Por su parte, Laura León nos platicó que podrá disfrutar el público en el escenario. Voy a cantar mis temas y los temas que el público ha hecho, que sean del agrado de verdad de todos, Tesoritos, como Dos mujeres, un camino, o suavecito, no, al principio cuando empecé a cantar me decían que a cómo callaba la pieza, pero ahora me la pagan muy bien. Conocida por sus coloridos espectáculos, la Tesorito dice si en esta ocasión también hará brillar el escenario. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Tengo una diseñadora amiga mía, muy famosa, en Nueva York, que me hizo favor de mandarme muchos, muchos vestidos hermosos. Raulito, que siempre ha estado conmigo, es un excelente diseñador y persona, amigo personal. Y bueno, pues vamos a tratar de complacer a todo el público, que eso es lo más importante para nosotras. Susana Zabaleta nos revela cuál y por qué es uno de los temas favoritos de Laura León. Esta de dos mujeres de un camino, a mí me gusta mucho la letra de la canción, porque curiosamente pasa que, o me sé historias tremendas. Te contaron. Me contaron, dicen, por ahí. Hasta el día de la muerte, tú vas ahí con tu muertito llorándolo y de repente llega la otra familia. Y sucede que el hombre tenía otra familia y otros hijos. Finalmente, Regina Orodusco promete que el público gozará de un gran repertorio musical. Todo desde los inicios, desde Mozas hasta la Teso. Imagínense, una mezcolanza muy interesante. Con imagen de Javier Patlán, para La Cuchara informó Olga, la chiquichavarría.